Hola chicas, ¿qué tal? Una vez más, la comunidad salvadoreña. Como ya sabes, espero que muy bien, van a decir que por qué motivo habla un poco bajo, ¿verdad? Lo que pasa es que son apenas las cuatro, bueno, cuatro y media de la madrugada, casi para las cinco. Entonces, solo yo estoy despierta en casa. Por ese motivo, ¿verdad? Y no vayan a decir que he estado llorando porque el suelo me mira luchado. Pero el problema es que he estado durmiendo, me despertando, durmiendo, me despertando, no he dormido muy bien que ese día. Porque, ¿se acuerdan que les había comentado anteriormente que el viaje, primeramente Dios? Ah, no, no sé si les había comentado, sí, me acuerdo. No, a la cuña, pero es que les comenté. Que primeramente Dios, el fin de semana, iba para el candón de mi abuela. Pero ella está un poquito más delicada, nos hablaron ayer, ¿verdad? Mamis tuvo que irse allá en la noche, no aprovechó que unos vecinos de allá cerca de mi abuela andaban cerca. Bueno, andaban por este lado de aquí, dejaron unos familiares, entonces aprovecharon para darle raíz para la casa, ¿verdad? Así que ella se fue en la noche, llegó tipo doce y media de la noche. Era buena idea haberle ido con ella porque era un pica grande, ¿verdad? Pero no me fui con ella, chicos, porque era demasiado noche. La nena ya la tenía bien dormida y como fue, en un dos por tres, ¿verdad? No se cerró los ojos que le avisaron, entonces yo no tenía nada listo para poder salir para allá. Y, pues, hablé con mi madrina, ¿verdad? En la tarde, hablé con mi madrina y me hubo dicho que íbamos a cancelar el viaje el fin de semana, que lo íbamos a adelantar mejor, así que hoy miércoles decidimos irnos para allá. Así que quiero que me acompañen a este viaje. ¿Vas a ir con esa fecha? No, todavía no me ha listado. Ya me bañé y ya estoy lista. Ya me bañé y todo, ¿verdad? Pero todavía no estoy lista. Y me puse esta camisa así, rapidina, para listar todo, dejar ordenado aquí la casa y no ensuciar la ropa que llevo, ¿verdad? Ahí todavía está dormida mi princesa. No se mira. Ahí está, mire. Está bien dormidita todavía. Le puse de pañada porque lo de la luz, este, no, no le gusta mucho. Entonces, mientras yo me termine de listar las cosas que vamos a llevar, aquí tenemos las maletitas. Y se dice, mira, aquí está. Me da mucha la claridad. Aquí tengo todo listo en la maletita de ella. Ahí está, mire. Andamos a alumbrar con una lámpara. Están las cositas de ella. Aquí está lo que llevo para mí, mi ropita. Como les digo, este viaje es desimprevisto, rápido, no sé, impensada. Es venir, atravesarme mañana, mañana jueves, por medio del transporte de allá, ¿verdad? Y también porque, me imagino que tiene un compromiso. Y por eso le habíamos dejado que el viernes nos íbamos y venirnos hasta el domingo. Este, pero, ver la situación que mi abuela está un poco más delicada, entonces, no, nos tocó de emergencia. Así que, chicos, quiero que cuiden este video. Gracias a todos, ¿verdad? Espero que lo miren hasta el final. Espero que les guste. Y hacer un pequeño recorrido, ¿verdad? Yendo por ese lado. Otra vez, discúlpenme porque no he estado subiendo contenido, chicos. Lo que pasa es que no estábamos bien últimamente. Y ustedes saben, bueno, hay unos pequeños problemas siempre, pero vamos ya, solucionándolo. Y gracias a todas las personas que nos dejan, que dejan esa manita arriba, esos lindos comentarios, de verdad, que el Señor me los bendiga. Y los que miran los anuncios, de verdad. Pero antes, les voy a mostrar cómo se mira la madrugadita. Miren, chicos, ya va amaneciendo aquí. Y, ven qué bonito se mira. ¿Vieron cuando comienza a salir el sol de aquel lado? Como por ese lado de... Oye, de Santa Rosa. Por ahí comienza a venir siempre, cuando nosotros veníamos. Este... Veníamos de allá siempre. Cuando yo estaba más morrilla, ¿verdad? Más pequeña. Entonces, ¿cómo les quiero decir? No, no dormitada, no es lo que digo. Ay, yo estoy acostumbrada a levantarme tan temprano, chicos. Ah, pues... Este... Mirábamos cómo va poniéndose el sol. ¿Vieron qué lindo se mira? Así que... Vamos a ver, ahora que ya llegamos a tiempo de eso. Vamos a salir aquí a las seis de la mañana. Les van viviendo ese recorrido. Así que... Ahorita los voy a ver, chicos. Voy a terminar de alistar. Y alistar a mi princesa. Les grabo cuando ya estemos todas bien sexy. Bueno, chicas, ahorita los veo. Bueno, chicas, ya estamos listas. Miren, ya son las cinco de la mañana. Cinco y media. Y ya está bien clarito, miren. Ya está bien clarito. Así que miren. ¿Cómo es que la piqueta está? ¿Qué te está comiendo, hermano? ¿No te quiero comer las manos? Miren, allí va. Y aquí voy. Toda es sexy. Ay, ya son de sexy. Pero bueno. Ya vamos, chicas. Así que... Vámonos. Bueno, chicas y chicos. Ya vamos de camino. Vamos a hacer esto. Ya me olvidó. Y soy de aquí, miren. Me veníamos a lavar con la cuña. Así que aquí vamos de camino, miren. Ya vamos de camino por la Santa Rosa. Ya cuando vayamos llegando por ahí, pues les voy a grabar. Seguir de camino cuando lleguemos a Santa Rosa, que es el pueblo. Y luego, este, cuando... Bueno, la segunda parte va a ser cuando vayamos... Cuando vayamos a subir otra vez, y luego de sus carros. Vayamos para... Para el cantón ya. Miren a la princesa, como va de quieta. ¿Verdad? 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 Esta mujer es demasiado seria, señora. Así que miren, miren el panorama como está. Vamos a seguir el recorrido, chicos. Vamos a esperar que lleguemos a Santa Rosa. Bueno, chicos, seguimos con el recorrido. Acabamos de pasar el deslizadero. Miren la fila de carros que hay, como... Se están arreglando. Este... Solo hay un carril. Así que estacionen una línea en un momento, unos cuantos minutos, para que avancen los otros. Y ahí... Pausen otros minutos para que sigan los que vienen y los que van, ¿verdad? Pero está larga la fila por lo que se ve. Miren, 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 miren. Hasta ahí se ve la fila. Y esos que vienen más caros allá, se van a ir alargando más. Bueno, chicas y chicos, ya vamos llegando, miren, a Santa Rosa. Me voy a acosar de grabar porque hoy con la mano izquierda, porque con la derecha llevo a alguien. Se me durmió. La llevo tapadita por el sol. Este es el hospital nacional de aquí de Santa Rosa, miren. Todo de carrerita se mira. Están arreglando la gasolinera. Están arreglando la gasolinera. Allá dice, bienvenidos a Santa Rosa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!